Amigos de Yo Influyo, en días recientes ha vuelto a aparecer en escena pública Josefina Vázquez Mota. Nacida un 20 de enero de 1961 en Teciután, Puebla, economista por la Universidad Iberoamericana y que inició su trayectoria primero en las filas de COMEX y posteriormente, iniciada ya en la política por una invitación para ser diputada federal externa del Partido Acción Nacional en el año 2000, inicia poco a poco su carrera. Recordémosla como Secretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Vicente Fox, al que va a renunciar para buscar la coordinación en la campaña de Felipe Calderón. Posteriormente, Josefina Vázquez Mota va a ser la Secretaria de Educación Pública del gobierno calderonista, cargo al que va a dejar para llevar a cabo la coordinación del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados y también ahí la Junta de Coordinación Política. Desde la Cámara de Diputados, Josefina Vázquez Mota se encargó de ir preparando su candidatura que en el año 2012 terminó en sus bolsillos cuando fuera la bandera del Partido Acción Nacional. Muy en contra del calderonismo y de muchas otras figuras, la propia Josefina Vázquez Mota se fue al tercer lugar de las preferencias electorales en aquel ya julio del 2012. Josefina se fue alejando poco a poco de los reflectores políticos. Muchos dicen que la campaña la desgastó, pero sin lugar a dudas tiene un capital político. No por algo, un grupo de exgobernadores panistas, los primeros, entre ellos Ernesto Rufo Apel y el propio Carlos Medina Plasencia, han empujado que Josefina Vázquez Mota podría ser una carta fuerte que podrá contender a la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional. Hay que recordar que tan solo Josefina Vázquez Mota a veces ha jugado al que sí quiere y al que no quiere. Lo que sí es que tiene enfrente a un Gustavo Madero que actualmente busca la reelección y al senador Ernesto Cordero que representa al calderonismo puro. Lo interesante de Josefina es que tiene mucha atracción todavía ante la militancia, quien siente que ella no ganó porque fue traicionada por el propio gobierno federal. Haber que preguntarnos si efectivamente Josefina Vázquez Mota llegará al final de la carrera, si realmente buscará la dirigencia del partido y si lo llega a lograr, qué es lo que va a construir para un partido político que se ve distinto en la dinámica con el Pacto por México. Lo que sí les puedo decir es que Josefina Vázquez Mota ha anunciado la creación de un grupo que va a ir en contra de todas las reformas, la reforma política, la reforma energética y también la reforma hacendalia. Josefina tiene mucho capital político, ¿lo sabrá aprovechar? Para ello en fluyo.com, Guillermo Torres Quiroz.